Oficiales del Departamento de Policía de San Antonio llegaron a este hotel Days Inn, ubicado en el Interestatal 10, la noche del viernes 16 de febrero alrededor de las 7 y cuarto, después de recibir el reporte de una mujer que indicó que al regresar al cuarto donde ella y su novio se estaban quedando, encontró a su hijo de 4 años muerto y a su novio intoxicado junto a él. El hombre de 32 años fue identificado como Michael Cruz Arroyo y de acuerdo con el boletín se había quedado al cuidado de los 3 hijos de la mujer de 1, 3 y 4 años. Hasta el momento no se sabe por qué la mujer los dejó con él. El más grande, el de 4 años, fue identificado como Cash Curiones. Fue pronunciado muerto en el lugar de la escena por las autoridades quienes indicaron que el menor mostraba señas de haber recibido golpes en la cabeza y algunas heridas en el cuerpo. Los otros dos menores fueron trasladados a un hospital local para ser evaluados por posibles daños también. Por su parte, Cruz fue trasladado al hospital universitario por posible ingestión tóxica. Más tarde fue llevado a la cárcel del condado Béjar, donde fue acusado de asesinato a un menor y también enfrenta dos cargos por heridas a menores. Horas más tarde, el médico forense determinó que las causas de muerte del menor fueron lesiones por contundentes golpes recibidos en la cabeza y asfixia. Su muerte ha sido declarada homicidio. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer información sobre el estado de salud de los otros dos menores. A Arroyo se le ha fijado una fianza por un millón de dólares en el caso del pequeño Briones y enfrenta dos fianzas más por 50 mil dólares cada uno por heridas a un menor. La investigación en este caso continúa. Las autoridades no han dicho de ser encontrado culpable el sospechoso cuántos años podría pasar en la cárcel, informó Paramundo Hispánico desde San Antonio, Texas, Pilar James.